Amarillo para Corozo, tiene que para Corozo Aparece la primera amarilla, si no corta ahora, cuando Diablo va a cortar y después el partido se le deje ver Lo condiciona Corozo entonces con esa primera tarjeta amarilla Si, esta entrada, allí fue lo que se ganó Corozo en la acción Que termina en tarjeta amarilla para el lateral del Deportivo Quito En el minuto 8 y estiro libre para Facundo Ojo que lluvio Mina Lanzamiento de Coria Ahí está para el remate y viene el gol, 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 es gol ¡Gol! De Joao Rojas, ahora apareció por la zurda, alcanzó a meter el frentazo después del tiro libre de Coria La pelota que viene en un rebote de un jugador de Melec y entra sin problemas después del peque Joao Rojas para poner el 1 a 0 en el partido Minuto 9, 9 del primer tiempo, ya gana el valet, se quedó a mitad de camino y le regaló el arco y barra Y estalla la caldera Estalla la caldera acá en el estadio Capuel Oiga, tiembla el cemento, el cemento tiembla Es ya demasiado tarde la estirada por parte de Mina tratando de sacar la pelota La pelota había traspasado y con ello tenemos el primer gol de Melec Se puso bueno el partido Coria, Jason Y finalmente la obra la termina en el fondo de la red Joao Rojas Gol de barrio, que más se lo siente, el romántico Hay tiro de esquina El primero para el quito, con Pórtate 100 cerca Allí se viene Luis Fernando Saritama Marcelo Elisaga Y se viene Melec Raudo con Mina Contra ataca Mina, solo Mina Mina arranca 3 contra 4 porque se suma también por la zurda Pequ poderales Apertura de Mina para Rojas Rojas está sobre la última línea, se entró Mariano, Mariano, Mariano ¡Gol! 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 ¡Demelec! El fútbol químicamente puro. La contraeficaz de un hombre que se va al ataque como Mina. Abre por derecha. Llega Rojas al fondo. Y saca el centro preciso para quien inicia la jugada de contra. Mariano Mina. Un cabezazo mortal. Gane Melec perecidamente. Rojas y Mina se encontraron en el gol y la definió Mariano. ¡Qué contragolpe, señores! Le hacen cuatro contra tres los tres cerrados. Dos abiertos de Levelec prefiere. Incluso un pase un poquito defectuoso. Tiene que perseguirla y ganarla contra las rayas rojas pero su centro. Viendo la presencia de Mina que va atacando. Se la pone de cabeza al fondo de las fiolas. Y escuchen rugir al Capoe. ¡Aquí está Mariano Mina en la pantalla de Código Fútbol! ¡Y cuántos goles lleven el campeonato, José Vicente! Mariano lleva dos goles. ¡Muy bien! Y aquí hay otra amarilla. ¡Muy bien!